Ejército TV, todo por la patria. Del 28 de junio al 12 de julio de 2021, el Ejército de Nicaragua ha desplegado importantes componentes de fuerzas y medios en áreas fronterizas del país, con el objetivo de desarrollar la Operación Coordinada Sandino-Morazán, que se ejecuta en coordinación con las Fuerzas Armadas de Honduras. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.